Les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida al arzobispo de León, Alfonso Cortés. Muchas gracias. Vamos a platicar información importante para la comunidad católica, pero también para la ciudadanía en general. Esta información va a realizar en próximos días una visita a Roma, al Vaticano, con este tema que es la Ad Limina, que nos pueda platicar un poquito de qué se trata. Bien, pues la visita así se llama, no es el tema. La visita se llama Ad Limina, que en latín y en español significa visita a las puertas, a las puertas del pastor, a las puertas de San Pedro. Por eso es muy simbólico, porque nosotros, obispos del mundo, vamos a visitar al apóstol Pedro. Entonces vamos a tocar a su puerta para visitarlo, para encontrarnos con él. ¿En qué fecha se realizaría eso? Los diócesis y los obispos de México nos han organizado en tres grupos. El primer grupo al que un servidor va a acudir es del día 24 de abril al día 29. Es una semana completa de encuentro con el Santo Padre y también de encuentro con las distintas dependencias, congregaciones, consejos, pontificios, dicasterios de la Santa Sede. Decíamos hace unos momentos, es información muy importante para que la conozcan la comunidad católica también y la sociedad en general. ¿Cada cuándo se realizan estas visitas? Estas visitas están propuestas en el derecho canónico cada cinco años. A veces se retrasan un poco o incluso a veces un año, dos años, pues por razón del trabajo del Papa, porque recibe a todas las conferencias episcopales del mundo, no solamente a unas cuantas, a todos los obispos del mundo, nos recibe cada cinco años. Y qué importante que los escuche y que se dé cuenta de qué es lo que está pasando en cada una de las arquidiócesis. La visita a la Límina, o sea, a la Santa Sede, a entablar una plática de información y también de diálogo con el Santo Padre y con las dependencias del Vaticano. El primer significado de la visita es ir a orar a las tumbas de los apóstoles. Ese es el primer sentido, o sea, tiene el primer sentido, es un sentido espiritual. No es un sentido administrativo de ir a dar cuentas solamente del trabajo pastoral, de la situación de las diócesis, sino lo más importante es ir a una peregrinación espiritual. Y de hecho, lo primero que hacemos es celebrar la Santa Eucaristía en las Basílicas Mayores, en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la sede del Obispo de Roma. Como Obispo de Roma, perdón, de San Juan de Letrán, después vamos a la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. Después vamos a la Basílica de Santa María la Mayor y finalmente a la de San Pedro, en el Vaticano. Esas son las cuatro basílicas mayores de Roma. Y solamente en Roma hay basílicas mayores por las tumbas de los apóstoles. Entonces, ese es el primer objetivo de la visita, ir a orar, ir a tener esa expresión de comunión espiritual con el apóstol, con el Santo Padre, y también expresar nosotros, obispos, sucesores de los apóstoles, expresar nuestra comunión con toda la Iglesia. Así es. ¿Quiénes convocan y quiénes son los convocados? Bueno, convoca el Santo Padre a través de la Congregación para los Obispos. Pero la Congregación para los Obispos es el instrumento a través del Santo Padre, nos llama a encontrarse con nosotros. ¿Qué significa para usted, señor, saludar al Papa, estar ahí presente y en representación también, por supuesto, de Guanajuato? Pues, en primer lugar, pues significa un sentido de comunión con él, de comunión con él. Particularmente los arzobispos hemos recibido del Papa, cuando nos nombra arzobispos, un palio. Y ese palio es un signo muy antiguo, que daba el apóstol de Roma, San Pedro, y luego después siguieron todos sus sucesores. Cuando enviaban a un misionero o enviaban a un apóstol a visitar las comunidades, le daban un signo. Pero entonces el apóstol hablaba a la comunidad, decía, va a ir fulano de tal, pero lleva este signo. O sea, ellos sabían que signo llevaban. Cuando a nosotros nos nombran arzobispos, el Papa nos da ese palio, y nosotros el palio venimos y lo enseñamos a los obispos de la provincia. El Papa me ha nombrado arzobispo y vengo a enseñarte el palio, el signo que me dio de la comunión con él y de la comunión también de la provincia. Por esta razón, los arzobispos de la provincia vamos acompañados y acompañamos a todos los obispos que vamos a presentarnos con el Santo Padre. Y pues es un signo también de la apostolicidad. Jesucristo fundó la Iglesia sobre los apóstoles. Y el juntarnos los apóstoles con el hermano mayor para orar, para informarle de nuestras comunidades, pero también, juntamente con él, tenemos un trabajo de reflexión, tenemos un trabajo de escucha, de ver la situación de la Iglesia y también del mundo, y escucharlo, y él también nos escucha. Él también nos escucha. Así es. En esa oportunidad de poder ser escuchados, ¿qué temas trataría del Estado de Guanajuato? Bueno, en primer lugar, tengo que dar razón del trabajo pastoral. Y el trabajo pastoral, pues tiene el trabajo de la familia, tiene el trabajo de los ministerios y vocaciones, tiene la parte de la pastoral social, la pastoral litúrgica, tiene toda la parte de los laicos, de los jóvenes, tiene toda la parte de la, lo que sería la Secretaría de Educación en la Fe del Arquidiócesis, y con muchos otros campos. Y de todos esos campos, ya se envió la información por escrito a la Santa Sede, tanto en una información amplia, como en una síntesis. Ya de esa síntesis le pasan otra síntesis más pequeña al Papa y a los distintos dicasterios que vamos a visitar, porque además de reunirnos con el Papa, vamos a las secretarías de obispos, de educación y cultura, de liturgia, de catequesis, a todos los religiosos, y entonces ahí, pues, damos la relación, pero también tenemos un diálogo de análisis. Así es. El hecho de esta visita, y bueno, la petición de la comunidad católica, sacerdotes, la importancia de ir a orar ante la tumba de San Pedro, ¿qué significa eso? Pues eso significa, en primer lugar, que la misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio. Que la misión de la Iglesia es anunciar a Jesucristo. Que la misión de la Iglesia es espiritual, pero espiritual no es espiritualista. Cuando decimos espiritual, le toca al ser humano. El ser humano es espiritual. El ser humano no es un pedazo de carne. El ser humano es sentimientos, su realidad física, su realidad espiritual. Y espiritual significa la cultura, la paz. Significa el promover una sociedad fraterna. Significa hacer un desarrollo humano de la economía, de la salud, de las relaciones sociales. Nada más que mucha gente, particularmente, pues, lo digo con todo respeto, quien no conoce realmente la naturaleza y la misión de la Iglesia, oye espiritualidad y luego lo dicen religión. No es así. Así es. El ser humano tiene, hay cosas espirituales. Y la paz, la educación, los derechos humanos, la salud, las intuiciones profundas del ser humano, la educación, la cultura, son cuestiones espirituales. Y de eso hay que, de eso le damos una relación al Papa, tanto en lo, tanto en la parte pastoral, como en la parte civil, política. Hablaba de la familia, de la sociedad, ¿en quién va a focalizar la oración en esta oportunidad? Bueno, yo creo que, que hay situaciones dolorosas, nada más esto, el dolor, que a veces lo disminuimos, y que a veces lo hacemos solo bla, bla y palabra, este acontecimiento en Ciudad Juárez, se ofende al ser humano. Eso debería cuestionarnos lo que hemos hecho. La cultura que estamos viviendo y que no, pues, no, no vamos, no vamos al fondo. La vida humana pasa como cualquier otra. Eso es una preocupación muy fuerte y en eso vamos a hablar con el Santo Padre y con los lugares de trabajo de la Santa Sede. O sea, es en busca de la paz, de mejorar. Y en busca de la paz, pero a veces se queda en la teoría. Tenemos que buscar cómo formar personas pacíficas. Esa es la tarea, porque quedamos en teoría. Arzobispo de León, Alfonso Cortés, muchas gracias y gracias a ustedes también por estar atentos en esta entrevista. Y losdeos, por estar atentos en contacto con el video, por estar atentos en contacto con el video. Gracias.